Bueno mi gente, en el video de hoy vamos a entrar nuevamente a una casa abandonada. Mi gente, miren como que estamos cruzando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira un loco. Loco. ¿Qué es esa vaina loco? Loco, pero no se ve nada para delante, no abre esa puerta, loco. Oh si, mira lo hay enlazo, loco. Loco, ¿y esa vaina, loco? Loco. Diablo, mira, mira. Mira esa vaina, loco, mira lo que hay ahí adentro. Bienvenidos a un nuevo video para su canal de YouTube. Bueno mi gente, en el video de hoy vamos a entrar nuevamente a una casa abandonada. Vamos a dejarlo, loco. Loco. Esa casa se ve rara, loco. Se ve rara, yo tengo la curiosidad de ver. Ustedes no pudieron, hagan más videos como ese. Hay algo ahí en esa casa, algo raro. Yo estoy preparado para lo que sea, pero como quiero. Ay, mi madre, madre, loco. ¿Qué hay en esa casa, loco? Mira, aquí queda algo. Sí. Loco. Ven a ver, ven a ver, ven a ver, loco. Ven a ver, ven a ver, loco. Mira, 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 mira. Loco. Eso. La luna. Loco, ¿qué hay aquí? Loco, pero... Mira, mira, ¿qué se va a nablar? Es como de que está loco. Lo que tú lo pones lo pones... Ay, madre, ¿qué? ¿Qué es loco? ¿No puede ir a nablar eso? Ay, madre. Ay. Entonces nosotros decidimos entrar a una casa abandonada que queda cerca de ese lugar. Vamos con el video. Bueno, mi gente, llegamos al lugar. Llegamos al lugar. Ya ustedes pueden ver, miren. ¿Dónde está la casita? Aquella es la casita. Aquella que ustedes van allá. Aquel sin. Ok, vamos a proceder a entrar, a ver qué encontramos, loco. Dale para adentro. ¿Vale? Para adelante, dale adelante. Bueno, mi gente, vamos para allá. Vamos a ver qué encontramos. Escuchaste eso. ¿Cómo sonó eso? Loco. Loco, porque esta lleva tan más grande que el video anterior. Ven, ven. Ay. Mi gente, miren cómo que estamos cruzando. Loco. Estamos aquí, mi gente, estamos aquí. Vamos a ver. Vamos. Estamos para allá, hay gente ahí, hay gente llamada. Esto parece como que esta gente tiene muchos abandonados locos. Si, hay gente como esta. Loco. Llegamos a la casa. Es chiquitica, loco. Que tuve que hay allá adentro. Vamos a dar la vuelta, a ver que vende. Vamos a dar la vuelta. Loco, venga aquí. Esta oscuro esto allá adentro, loco. Y eso me esta bebida. La voy a comer un mango. La voy a comer un mango. La voy a comer un mango. Venga para aquí. Loco, venga a ver esto, loco. Venga a ver, venga a ver, venga a ver. Mira loco. Sácalo, venga a ver. Sácalo. Loco. Que es esa cosa, loco. Está con muñeca. Mira. Tiene yuca. Le creció una yuca. Está apremiado. Loco. Loco. Pero, pero... Vuela loco. No ves bien. Vuela loco. Vuela loco. Eso huele raro, loco. Vuelve. ¡Suscríbete! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Abre ahí, loco! ¡Loco, pero no se ve nada para adelante! ¡Abre esa puerta, loco! ¡Loco, no se ve nada para adelante! Espérate, espérate, espérate ¿Qué hay por aquí? ¡Loco, luce para acá, luce para acá! ¡Loco, no se ve nada, loco, aquí adentro de esta casa! ¡Y eso que está de día! ¡Miren, miren! ¡Está de día! ¡Pero miren aquí cuando uno enfoca por acá adentro! ¡Nada se ve! ¡Vename, loco! ¡Mira, mira para allá! ¡Mira! ¿Qué es eso, loco? ¡La cámara no se ve nada para adelante! ¡Loco, no se ve nada! ¡Ahí un lazo, loco! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Mira el lazo, loco! ¡Y ese lazo, loco! ¡Aquí parece como que vivía gente o algo, loco! ¡Mira, mira! ¡Mira esa vaina, loco! ¡Loco! ¡¿Qué diablos?! ¡Mira, mira! ¿Qué es? ¡Loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¿Eso como que es eso, loco? ¿El círculo? ¡Loco! ¡Loco! ¡Y esa vaina, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira! ¡Mira lo que hay adentro! Mira loco eso, si loco mira la estrella ahí, loco mira una vaina muerte ahí loco, que eso, tópale con un palito Busca un palito, busca un palito, busca un palito ve Lo que sea loco Mira esta como como reciente loco, mira el omeguero Loco pero aquí parece que vivía gente loco, mira un gorro Loco la linterna se apagó loco, se apagó la linterna loco mira Loco mira, como prendió Loco y ese libro loco y ese divino, loco mira Y esta bien amarrado loco mira, parece, oye que parece loco mira Como que se subieron arriba de eso loco y se engancharon de ahí Levanta esa cama loco, ve que hay ¿Qué? Levanta lo loco Levanta lo loco, ve que hay ¿Qué es eso loco, qué es eso loco riendo, tú viste? Como una cacata Loco Déjame, espérate, déjame Mi gente Miren Así se ve aquí adentro Y cuando yo le doy a enfocar, prende la luz Y miren como se ve Loco, pero como se ve Loco, wey, pero esto está raro, loco, aquí adentro, oíste Loco, mira la cámara, loco, se friza, loco Se friza Se friza Se friza, mira loco, chequea Mira cuando yo la muevo, se friza Ven a ver, ven a ver, una vez Mira loco como se friza cuando yo la muevo Chequea, loco Hay algo raro aquí, loco Loco, pero hay que revisar todo eso, loco Hay que revisar todo eso, loco Mira el foco también, loco, como hace Loco Ahora yo te voy a soltar, loco Vamos de aquí Vamos de aquí, loco Esta casata rara, loco Esa vaina, loco Loco, esto está rara esta casa, viste Que es eso, loco, que hay ahí arriba Parece como que le hicieron un amarre a alguien Mira lo que hicieron ahí Es un muñeco, loco Un muñeco de lo de amarre, loco Vamos de aquí, vamos de aquí Esa casa está rara, loco, viste Esto viene a ver dos lazos Un lazo, loco Un ciclo raro Un ciclo raro, loco Y nada más ver todas esas películas, esos ciclos Esa vaina Vamos a ver para allá que hay, loco Para allá, que está sonando ahí Vamos a ver Vamos a ver que hay para allá Ya salimos de la casa Pensábamos que era más grande Y encontramos algo rarísimo Ya todavía vieron lo que encontramos ahí adentro Ahora vamos a ir para allá Que está sonando algo raro Loco, allá está sonando algo raro Loco, algo raro que yo me encontré Tu quitas la cámara como se frizaba Si, se frizaba Tu crees que eso salía así Duolito en el video Yo vi que se frizaba, loco Yo vi también que se frizaba Yo movía Hay algo raro en esa casa Pero raro Vamos a echarlo para allá Loco Loco Vamos a ver Mira un río loco ahí Ya vi una gente ahorita Ay, que es eso loco Esa vaina que se está moviendo allá abajo Esa vaina loco que se está moviendo Esa vaina loco que se está moviendo Ay dios Loco pero Ven aquí Loco Cuero Vamos a irme aquí Loco hay viene gente Hay viene gente loco Hay viene gente loco Hay viene gente loco Todo el perro, te vienes Vamos con el maquillo, vamos con el maquillo Vamos con el maquillo Vamos con el maquillo Te va, te va Loco, loco, oye van caminando por ahí a loco Mira como yo estoy loco lleno de baile Loco, vamos, vamos Déjame ver a ver si me voy un niño Vamos, 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 me parece que se fueron Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corriendo loco ¡Qué loco! Una puerta, loco Parece que había alguien loco sechando ¿Hay que ir? Escóndate, escóndate Loco Mírala allá loco, el hombre que estaba por ahí loco Sí, sí, yo sabía Vamos a esperar a que se vaya Allá entraba otro El objetivo de nosotros fue venir y ver lo que hay en esa casa Porque está metida para allá Ya ustedes vieron lo que vimos Mi gente, ¿ustedes se acuerdan de esa casa? Claro que se deben de acorder ¿Ustedes se acuerdan de esa casa? ¿Verdad mi gente? En esa casa no veo yo entre las manos Yo tampoco Bueno mi gente, ya ustedes vieron todo lo que pasó en este video Si ustedes quieren otro video como este Nosotros buscamos casa abandonada o iglesia Loco, ¿qué se sintió en este video? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió bien? Tú estabas asustado en el camino Tú no querías ni grabar allá Sí, yo loco Pero nada, para la próxima gente Dejen ahí para aquel lugar que ustedes quieren que uno vaya Que se yo, explorar Hasta un monte así, que se yo, lo que sea Bueno mi gente, ya ustedes saben Vamos a dejar el video aquí Y nos vemos en la próxima